Dentro de mí, escucho una voz que dice, devólame, devólame. Yo estoy por ti de acción, y yo te lo voy a dar. De mí, siento una sensación que dice, acarícame. Yo estoy por ti de acción, y yo te lo voy a dar. Una sensación de descontrol, recorriendo tu cuerpo, mezclando el amor, tú me vuelves. Flotando en el aire, estoy ready pa' atacarte. Seguida te suelta cuando empiezo a tocarte. Haz lo que quieras conmigo, atácame sin miedo. Déjame en intensivo mujer, quiero ser tuyo en definitivo. Tú eres mi motivo y pa' siempre te quisiera tener. Abusa, abusadora, me devora cualquier hora. Y no pierde tiempo cuando yo la pillo sola. Dice que mis dos sin el sexo la descontrola. Me arranca el alma sin cuchillo en el pistola. Me arranca el jovente, dale al frente, no digas detente. Es algo diferente, lobo por romperte. O conmigo no y ve, se viene troncando, después no te la ves. sube la marea, acrébete pa' que libere la tensión. No hay límite cuando te te duro, esto va a quedarse en silencio, ma, y solo entre os tíos. Eres mi tentación, oye mi mira, momento de fuerte tensión. Le gusta cuando yo la dejo sin respiración. Tú eres mi atracción, mi adicción, partita con tentación, a mí, escucho una voz que dice devórame, tu cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar. A mí, siento una sensación que ni se acariciable, tu cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar. Papi, acá, llengo flow, B&G for life, flow factory. Papi, rap, y ampi, capiche, ustedes no pueden hacer esto, no, me copia, la mala bitch, claro. Yo sé que sí, yo sé que sí. Cuientes, atenta. Con tacas, vanguita santa, 上no, frank alegría, suavec gapiche... entonces no es lo que os Ricor fue convivirme Rufos y recorregirme. caregiver, pares, partnership, sounds ver,